Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. En este primer vídeo de la zona chilao, quiero dedicarlo a todos ustedes, a todos ustedes como héroes de la vida cotidiana. Una cosa que yo hago cuando me pongo a comer al mediodía, que es cuando hago una comida un poquito más fuerte, es parar un momento antes de empezar a comer y pensar en todos aquellos que han trabajado para que yo tenga encima de la mesa esos alimentos. Y me gusta hacerlo para sentirme agradecido, para ver en mi mente el rostro de tanta gente que trabaja todos los días para que este mundo pueda funcionar. Y entre esos están ustedes, cada uno de los que ven este blog, estudiantes, amas de casa, mecánicos, taxistas, todo tipo de gente, todo tipo de gente que mueve este mundo, que cada día permite que este mundo funcione. ¿Qué sería de este mundo sin esa gente? A veces nos olvidamos de todos estos héroes, no salen en la televisión normalmente, no salen en los telediarios, no salen en las noticias, pero son, ustedes, son los que mueven este mundo, con su trabajo, con su esfuerzo, con su educación. Pienso, por ejemplo, en los padres que dedican tanto tiempo a sus hijos. Pienso en esa dedicación de cada día del mes, de la semana, del año, desde que se levanta hasta que se acuesta. La cantidad de horas que dedican a atender a sus hijos, a cuidarles, a educarles, a mantenerles, a que tengan aquello que necesitan. Chapó por todos estos padres, que en su vida cotidiana son héroes. Y chapó también por todos aquellos, pienso en el que conduce un autobús, en el taxista, en el que conduce el metro, en los estudiantes que van todo el día a la facultad e intentan formarse bien para luego ser hombres y mujeres en esta sociedad actual. Pienso también en todos aquellos que hacen trabajos, por ejemplo, los albañiles, los, por ejemplo, los mecánicos, por ejemplo, los que arreglan las carreteras, etcétera, 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 etcétera. Simplemente quiero decirles que ustedes son los héroes de este mundo, los que lo hacen funcionar. Y yo quiero darles mis gracias y convertirles en los héroes de este primer vídeo del blog, porque ustedes son los héroes de verdad de este mundo y de esta sociedad. Muchas gracias. Gracias.